El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, desechó la impugnación presentada por el consejero Benito Nací Fernández. A la reducción de su salario, con lo que todos los consejeros del INE tendrán un salario de 148.122 pesos, se propone desechar la demanda porque se estima que el presente juicio no es la vía para contravenirlos actos impugnados y si bien lo conducente sería encausarlo a juicio electoral, esto no llevaría a ningún fin práctico ya. Que toda vez ha habido un cambio de situación jurídica que lo ha dejado sin materia ya que el pasado 23 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, dice el proyecto de sentencia. Elaborado por la magistrada presidente, Yanino Talor Amalasis, mismo que fue aprobado por unanimidad. Te puede interesar, ellos son las otras víctimas del accidente donde murieron Moreno Valle y Marta Erika Nací Fernández interpuso la impugnación a su reducción salarial al argumentar que al tratarse de un órgano autónomo constitucional reducirse el salario implicaría violar su autonomía. Este argumento no convenció a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal, quienes de manera unánime votaron por desechar el recurso legal, e incluso no hubo discusión del proyecto presentado por Otálor Amalasis. ¡Suscríbete al canal!